Lo que van a ver a continuación es historia. Y le explico inmediatamente porque miren, miren, miren. ¿Cómo ese batazo tan rutinario puede ser histórico? Bueno, con ese batazo, Yadier Molina logra el récord de outs realizado durante toda la historia del juego. 14,865 outs ha hecho Yadier Molina como receptor de los Cardenales de San Luis. Y le rompe el récord, claro, a otro receptor. Porque el catcher tiene que ver con todo. Está envuelto en casi todos los outs y le rompe el récord a su compatriota, por cierto, Iván Poch Rodríguez. Le voy a decir, aunque no tengo la imagen acá, que Rafael Devers conectó Honron hoy. Su número...